Maizelo, déjame felicitarte, compadre, porque el mío está jato, hermano. Dime, solo dime una cosa, ¿cuántas chalas has chupado, hermano? Dime cuántas, hermano. Ay, qué feo. Pero dime cuántas has chupado, para yo también, para chupar el doble. Es que cuando el jefe se olvida de uno, uno tiene que pasar la vida para poder salir adelante, pe. Ay, se olvida de la hija del jefe, ¿verdad? ¿Por qué? Ay, qué feo. Hijita, ¿no te han cuidado estos conchas, sus madres? Nada, papi. Estaba en la calle, neambulando solas, sin nadie, y orando tu pastilla, papi. Está con Fadaón, ¿eh? Sí, 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 está con Fadaón. Maizelo, con Chazumadre, no. Está con Fadaón, pe. No, yo le dije, vamos a ir a matar Fadaón, y me dijiste, no, no, yo no me hago caso a tu papá. ¿Qué? Con Chazumadre, Maizelo, ¿cómo te atraes, Maizelo? Así va a ser, hermano. Primero me robas la flaca, ahora me robas mi mansión, con Chazumadre. Así va a ser Maizelo, con Chazumadre. Yo que te he criado desde Chibolo, desde que con Chazumadre robabas chupetines, concha de su madre. Y que esa vaquita encima, hermano, mira esa vaca, concha, ¿qué es esa vaca, men? Es una vaca, men. Ponte tu traje, ponte tu traje, ponte tu traje, este, vaquita, ponte tu traje. Dale, 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 vengo. El traje, ya sabes de qué, para ir con todo. Escúchame, escúchame, gente, le voy a, le quiero dar vuelta a Fadaón, men, ya. Pero la gente todavía, o sea, mi gente sigue jateándome, como nunca avisa que vas a estar. Papi. Baje, papi. Primero me encanta, patito pan. Ahí está, ahí está tu jaque. ¿Qué hijita, ya sabes tocar la guitarra? Chazumadre. Ya vendí sola. Y aunque mi padre me abandonó, me dejó sola, sin nadie en esta vena, de la empalada, sin comida, sin nada. Hijita, pero ahora no te preocupes de que he vuelto renovado. Es que hijita, he estado en una debilitación porque... Mi mami, quiero hablar con mami. No, mi mami, su, tu mamá está en su casa, pedi, estamos en su casa, pedi, me ha dejado, pedi, hijita, me ha dejado. ¿No está mami? Sí, no está, pedi, se hace la difícil, no sé. Ahí, ahí le ha dejado, maíz, se lo jade. Qué rico, papi, unos hats. A ver. Papi, papi, tiene que cantar el patito Juan. Uy, uy, vaquita, canta el patito Juan, men, porque, ¿cómo se canta el patito Juan, men? Sí, así me da. Sí, así me da. No sé, pejita, no me acuerdo, pejita, 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 pejita. Me mandé a mi mami más tarde. Oye, más bien, ¿qué les iba a decir? Abrime el de, por favor. Quiero... A la medita, jefe. Quiero, quiero, no sé, quiero ir a tonear ahorita. No tiene un tono. Vámonos de ser más, patrón. Claro. Vámonos a tonear. Hijita, ¿tú no tienes ahí un tono por ahí? ¿Tú no tienes un baby shower, un cumpleaños, no tienes? La mamá de tus amiguitas. Puedo llamar a mi hermana, que es grande, y puede llamar a mis... Ella ya está, llega al pará de una fiesta, ¿no, papi? Va a hacer una fiesta, ¿cómo te mató más? Por eso, aquí. Mi hermana se llama Catalina. Ya, dile, dile para juntarnos a hacer una fiesta, men. Le voy a dar a mi hermana, ¿vale? ¿Habló, Buti? ¿Habló con quién habló? He escuchado que quieres dar vuelta, faraón. ¿Dónde estás para chalequearte? ¿Qué te ha dicho eso, hermano? ¿Por qué hablas huevas, man? ¿Dónde estás? ¿Para chalequearte, pues, huevo? ¿Aquí es chalequearme? Estoy con el carácter Maicelo, papi. Claro, soy de la butifarda, yo. Estoy con Maicelo, papi, pero bien uniformado, papi, porque la firme Maicelo es serio, mano. No sé, me quiere besar ese... Ya, ya, ya. ¿Dónde vas, podemos cambiarme? Maicelo, vamos al garaje, vamos al garaje. Ya, vengan al gc, vengan al gc. Pero avísale a la gente que el buticito niño está ready. Están entrando, me están entrando. Ven, 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 ya listo. Ay, Maicelo, te felicito por tu... Pero Maicelo, ¿cómo has conseguido todo esto, hermano? Dime, dime qué has hecho, hermano. Me ha hecho de todo. A ver si no, eso es anti-roll. Lo que me ha hecho, lo que me acaba de decir ese anti-roll, me... Oja, chicos, si están viendo, si están jugando, jueguen, roleen bien, pe, roleen bien, papi. Estoy practicando para mi esta. Mi hijita va a hacerme una fiesta de regreso. Ya regresé de la rehabilitación, ya, del internado. No, no quería ver dónde ir, papi. Te he mentido, pijita, he estado internado ahí en Alcohólicos Anónimos. Ya salí ya, pero ahora quiero chupar, pijita, como ya salí para festejar, pe. Amade, dale, 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 amade, 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 amade. Voy a amar a mis amigos, a mi hermana, amade. Qué hijita linda. ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién habló? ¿Aló? ¿Boticito lindo? No, este, Mr. Choco. ¿Con quién hablo? ¡Ay, ay! ¿Y te contó? ¿Y si, papá? Ay, da, ¿no te acuerdas de mí? Tu guachimán, pe, tu guachimán ahí. Ah, el 24-7. Crisendo Mínguez. Claro, pe, es mimo. ¿Qué estás haciendo, papi? Ya, mamá, voy a llamar a mi hermano. Cuidado, si te veo. No, mamá, voy a abrir la puerta. Ya, hijita. Oye, escucho a una bebé. No, abrime la puerta. ¿Qué fue? Mi hijita, pe. Es que yo soy papá, pe. ¿Y quién? ¿De la llanesita? Sí, es el hijo de la llanesita. ¿O de la colombiana? ¿O de la colombiana? No, es de la llanesita. Te la presento, te la presento, yo tengo buenos contactos. ¿Está ahí, ya? No, es... Abrime la puerta, mamá, mi amor. Es la de la llanesita. Escúchame, escúchame, escúchame. ¿Puedo hacernos una peruana? Habla, acá estoy con ella ahorita. Habla. Habla. Papi, miren, voy a hacer un tono acá. Vamos a hacer un tono. ¿Ya? Un tono. Estás invitado, ya. Ya, pero mándame la ubicación, pe. Mándame la ubicación. Decile, decile. Sí, ya no está invitando. Mándame la ubicación. Espérate, espérate. Oye, este... Este... Mi rey, agarra y anota este fono. Anota este fono. Ya, dile, dile. No, no, tú no, tú no. Oye, Maicelo, ¿me escuchas mi king? Maicelo. Ay, hay que hablar. Mano, este es un proceso. ¿Es Cristiano... ¿Cristiano Mínguez? Sí, es Cristiano Mínguez. Es Cristiano Mínguez. Yo tengo guachimán, pobre. Cachudo, sigo no, sigo no. Ya, llámalo ya ese soplón porque... No tiene mi número, no tiene mi número. No tiene, no tiene, no tiene. Ya, anota, anota el número, anota el número. Sí, sí, sí. Que me mande, que me mande. Ya, ya, él te va a mandar, él te va a mandar. Si tiene tu fono, ya. Llego a las flaquitas, ¿ah? Tengo ahí como cuatro flaquitas. Ya, pero depílate el poto porque de verdad ya te voy a... Ya, 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 ya. Oye, Maicelo, ¿vas a poner tu jato para el tono o te vas a cerrar? No, usted guía, patrón, mamá, nomás. Hay piscina a taza. ¿Hay piscina? Puta papo, para ponerme ropa de vallo, pe, Maicelo. Toda recho. Esta es piscina, patrón, como usted guste. Sí, ahí ponemos todos los halls en toda la casa y hacemos todo. Ope, Maicelo, me presta tu... Hoy voy a debutar, pe, me presta tu cuarto, pe, Maicelo. Este es su casa, usted, patrón, tranquilo, mamá. Usted hace lo que quiera. Si las flaquitas preguntan, dices, no. Este es la jato del patrón, el patrón está rehecho, dices, ¿no? Vale, vale. Le dices, el patrón, pucha suma. Tengo un condón por ella, si quieres, que va. No, no, se le va a escapar otro, puta madre, ¿no? No, sí, aparte, mi hija, pucha suma, de mantenerla es muy caro, de Maicelo, men, ya. Con un booty ya es suficiente, que voy a... Sí, pero... Otro mal ya me cagando, ¿no? Sí, pero y encima, lo bueno que mi hija, puta que es paradora, pues. Pero ya, es independiente, pues. Uy, ya llegaron las amigas, ya. Voy a darles la bienvenida, gente, voy a darles la bienvenida. Falta que mi casa, Maicelo, se ponga celoso. Vete que la bote, ¿no? ¿Qué fue, Maicelo? Es Catalina, la hermana de su... Sí. A ver, entonces es mi cuñada, pues. ¿Catalina? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Catalina? O sea, tú eres mi... Tú eres mi ahijastra. Podría decirse, porque, pues, usted es el padre de Alexia, ¿verdad? Sí, soy su papá, pues. A gusto, señor. Uy, muchas gracias. Esta es tu casa, ¿ya? Mucho de conocerlo. Es tu casa. Ah, muchas gracias. Así que cualquier cosita, cuando necesitas un cuarto, cualquier cosa, vienes, ¿no, Maia? No, yo soy pura, señora, hasta el matrimonio. Ah, uy, pucha, justo también le estoy buscando... Estaba buscando a J Balvin para que se case con mi hija. ¿Cómo J Balvin? ¿Con Alexia? Sí, quiero que conozca a J Balvin. Pero Alexia me comentó que le presentó a Ozuna. Ah, sí, a Ozuna, pero es que no sé por qué Alexia... Señor, ¿cómo va a estar presentándole a cada chico a la nena? Es que quiero tener nietos, pues, ya tú sabes. Me parece que Alexia está un pajito chiquita, ¿verdad? No, ya va a cumplir 18, ya. Ahorita se va a estirar. Tiene apenas seis, señor. ¿Cómo va a cumplir 18 tan rápido? Es que, ¿sabes qué? Mi sueño ha sido casar a mi hijo. Quiero que ella cuente pareja para que yo los case, que yo sea curita. Pero yo soy su hijastra. ¿Y tú ya tienes novio o no tienes novio? No, es que yo le digo que soy pura hasta el matrimonio y pues ni siquiera tengo novio. Pero es, mira, te voy a ser sincero. Mi jefe guardia, ¿ves? Ese chico moreno. Ajá. Es el mejor postor para ti. De verdad. No lo sé, la verdad. ¿No te gusta? La otra vez le dije, venga, vamos a hacer un trabajo, va a matar al para. Y me dijo, no, 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 no sé qué. Y después. Es arrugón, ves, es arrugón, pero ya. Y bueno, es que, vea, a mí me gustan los hombres así duros. Ya, escúchame, pero tú quieres ya casarte, ya quieres tener hijos, todo, ¿no? Yo quiero entablarme con alguien, pues, que sea parador, vio, ¿no? Un correlobo, un miedoso, todo. Ya, pero ya, pero ¿puedo ser el curita de tu matrimonio? Claro, bienvenido sea. Ya. El papá de Alexia puede ser, claro, el curita y todo. Puede llevarme, es que yo ni tengo padre, puede llevarme hasta el altar, si quieres. Ya, entonces, escúchame, voy a organizar una boda, ya, pero te voy a conseguir. ¿Qué? No. Señorita. Perdón, es que, es que. Puede ser. María Elena. María Elena, ¿cómo te atreves, María Elena? Catalina, Catalina. Catalina, Catalina Elena Mercedes, ¿cómo te atreves a golpear, a golpearme, men? ¿Me escucha, Marina? ¿Ya? A ver, pero estoy invitando a la fiesta que me dijo que te invite. Matita sea, mire. ¿Qué quieres que le diga? Gente, mi sueño siempre ha sido ser un curita, ser como que un curita. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, papatito? ¿Qué pasó? Maizel, escucha, mire. Va a venir a la fiesta. Vamos a hacer el tono. ¿Sabes cuál es la valla? Quiero planear un matrimonio para que Catalina se case. Y el mejor postor es tu causa, el guasón bebé. ¿De qué? Ahí está llegado, don Diego. ¿Qué fue ese hoy? ¿Quién es este? El guasón bebé, el que está acá parado. No, ese aquí ni de moto. ¿Puedo hacer? A través de piscina puede llevarla a conversar más tranquila atrás. Papi, escúchame. Enamorala. Ella se llama Catalina. Es mi hijastra, pues. Vas a enamorarla y yo voy a casarlos. ¿Ya, papi? Porque mi sueño ha sido ser curita. Yo quiero ser curita, mire. Yo quiero ser la pepa de curita. Claro, papi, mire. Como debe ser que mi rey. Así que ya sabe. Pero el bingo la ha cagado, sí, pues. Ya, ya está. Alexi me había dicho que llamé a gente para su fiesta, no? Que estaba, que había salido de rehabilitación, una cosa así. Es que he estado en alcohólicos anónimos y ya salí y pese a festejar. ¿Quién quiere ser? Ya. No, que no me voy a ocupar, eh. Uy, ¿quién es? Eso me destrozó el auto. Ahora bien, estoy arcando, va. Tú me has destrozado el auto, ya. Tú, me ha, no sé qué ha pasado. Sí, joven, joven, avance. Esto de acá no es estacionamiento, solo para sacar y ya. Sí, eso es lo que estaba esperando a mi, a mi chaco. Y me he hecho casa y ahora tengo que pagar 30 mil dólares de necesación. Papatón, ¿me vas a la casa o a la piscina? Bueno, este, amiga, ¿cómo te llamas? Fío. ¿Cómo? ¿Ah? Fío. Bueno, Fío, te presento a Maicelo y al Guasón Bebé. Ellos van a hacer cualquier cosita que necesites en la fiesta. Ellos te van a atender, ¿ya? A los borules. ¿Y tú cómo te llamas, amigo? ¿Cómo te llamas? Yo ahora da Maicelo. Fran, Fran. ¿Fran? Qué guapo eres, Fran. Me gustan tus rastas. No. ¿Te puedo dar un besito en el cachete? Obviamente. Pero en el cuarto, pues. Acá no, pues, mucho roche. No. Ya, mi Kingston. Vamos a hacer una fiesta. Cualquier cosa que necesites. Pero vayan pasando, vayan pasando. Qué rico. Ya, papi, ya sabe. Cualquier cosa que necesites, le dices a Maicelo que ese men es, este... La tiene como Gohan la tiene, ¿ya? Vamos. ¿Ha visto? Ya, ya estamos rey. ¿Y dónde está Lesia? ¿Dónde está mi hija? ¿Quieres que la traiga? ¡Qué chucha! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué agosivo! ¿Quién es ese chico, mente? Le pega a mi hijastra con Chazuma. Por favor. Él es... Tranquil, tranquilo. Tranquil, tranquilo. Dice, no, no, yo no me meto con cualquiera, la verdad. Oye, oye, Catalina, ¿no te gusta el guasón, bebé? Él sí es, él es, él es crudo y sin censura. Se pasa de mano larga, pues, con la chica. No, no, no. ¿Cómo te gusta? Voy a pensarlo. ¿Sabes qué me ha dicho? ¿Ten cambio me quiere casar? Aquí dije, ya quiero tener nietos, pez, quiero tener nietos. Conmigo, 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 conmigo vas a tener nietos, conmigo. Vamos a ver, vamos a ver. En esas nalgas, ahí dice, en una nalga dice papi, en la otra dice Frank, papi, Frank. ¿Cómo le vas a decir eso a mi hija, atrevido? ¿Tú vas a despetar a tu carajo? ¿Sabes eso, tal? Hija, ya sabes, porque si te molesta ese Jail Balvin, me avisas. Oiga, pero pasen, pasen invitados, pasen. Sí, pasen chicos, pasen, 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 entren, 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 entren. ¿Cómo ir a la piscina o adentro? Sí, sí, pasen, pasen, adentro. ¿Para la casa o la piscina? Este, para donde quiera, para donde quiera este fío, para donde quiera fío. Te digo, te digo. ¿Dónde quieres fío? ¿Para la piscina o adentro? Adentro, adentro. ¿Adentro lo quieres? A la bien, fío. Padre, adentro. ¿Qué pasó, Catalina? Es una, es bien complicada, Catalina, mía. Te presentar guasón bebé que encima es multimillonario. ¿Por qué creo que yo me voy a meter con cualquier idiota? No, claro que no. Catalina, pero ella no es un idiota. Yo no por nada soy pura hasta el matrimonio. Para meterme con cualquier idiota y al final termine divorciando. Catalina, escúchame. Me estoy haciendo viejo. Me estoy muriendo. Necesito nietos. Necesito que te cases. Bueno, que a la gente haga el favor entonces. Catalina, tienes que casarte, espérate, escuchame. Bueno, está bien. Voy a intentarlo. Escúchame, escúchame, Catalina, escúchame. Ya te voy a decir la verdad. Mi sueño siempre se oculta, así que Dios, que te case. Y luego lo terminas, lo abandonas, lo dejas plantado en el altar. Antes de decirle sí, usted hace todo el show. Y antes de decirle sí, lo dejo. Ya, sí, sí. Pero mire, es que ya nos escuchó. Ya, ya fue. Tenemos que buscar. Estoy diciéndole a gente, como le dije, para la fiesta. Venga, venga. Ya, Catalina, tú misma. Bienvenida a los invitados. Venga, venga. Tú misma. A ver. Buenas, buenas.